hola cerebritos bueno hemos llegado hoy al mirador el cielo esto está en la loma de los bernal específicamente el punto de referencia es el euro de los bernal hay un cajero bancolombia mano izquierda y hay una loma y una loma allí por ahí derechito hacia arriba como un minuto como cuatro pero ni siquiera llegas rapidito se pagan dos mil pesos nada más de parqueadero y hasta el día que entonces lo primero que vamos a hacer es comer y les vamos a ir mostrando cada uno de estos lugares por supuesto no olviden suscribirse y darle like y bueno como siempre tratando de darles a conocer buenos lugares opciones para salir y compartir en familia así que vengan y diviértanse con nosotros y bueno aquí estamos entrando al mirador del cielo nos dieron la información muy amable el chico en la entrada nos dijo que hay 10 locales que es autoservicio 10 locales pues que son opciones para comer hay granja esta parte estiró al blanco pero es que estamos llegando casi a la hora en la que ellos aperturaron así que bueno hay trampolines o camas elásticas para los niños y pues tenemos acá una mini granja vamos a pasar a ver la mini granja aquí debe ser delicioso estar de noche y ahí está la viéndonos y diciendo dónde está la zanahoria y egoísta a que te muerde y mira y muestra o el amor siendo ese rostro en la mamá el lico citó mira que la vaca mariposa tuvo un terreno bueno esta parte es una mini granja de contacto y pues venden las zanahorias en el vasito en 2000 sí o una canasta en 5000 porque la canasta tiene más productivos hakuna matata una forma de ser mirena está esperando que le dé comida a ti por qué te amarraron tú qué haces con esos cachos verdad soy que ha corneado gente mira cómo le da la puerta la tienes a doblar entonces lo amarraron dale a la oveja gracias mi amor mira cómo le da que te van a amarrar por los cachos también será que está enfermo será que le gusta mira te mueve la cola mira le gustó vamos a ver hola 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 mira pero no persona miradora en el cielo porque pues tiene vista de una buena parte de la ciudad esto de la aeropuerto La Llerera el aeropuerto La Llerera bueno les decía que esto por supuesto no pueden tenerlo abierto y que entre al argentino capa entonces cuando ya alcanza su capacidad ellos dicen que es entre 3 y 4 de la tarde entonces cierran la entrada y los que lleguen tienen que esperar afuera en su vehículo sin obstaculizar la vía para que deben esperar hasta que alguien salga para poder ingresar por eso nosotros procuramos llegar antes de las 3 de la tarde son las dos y media en este momento y bueno la idea de que closer se montara en la sky john pero no quiere pero está muy cobarde para eso así que vamos a aprovechar que esta niña se está subiendo para mostrarle una de las principales atracciones de este lugar el sky jump al elevaron ya los pies no qué pánico saben que como siempre tenemos aquí a la niña a la niña más arriesgada ella se va a subir en el canopy y se va a subir en el sky jump pero en el de niños que lo tenemos por allá atrás bueno acá en la casita de los dulces compran los fichos el del bungee que lo tengo acá que clay si va a saltar vale 7 mil y el ficho para pintar son cinco mil y estas maquinitas 12 500 y así para que tengan una idea de los precios y nuestra valiente que deciré como ya es costumbre atreviéndose aquí estaba calentando porque lo que viene es bailar joropo jajaja vamos hija vamos y fíjense tienen también camas elásticas y piscina de pelotas 10 minutos por dos mil pesos este que está acá es la casita de los dulces aquí venden pues los tickets para montarse en todas las atracciones además tienen esta parte para que los niños elaboren su arte hay maquinitas afuera para que los niños se monten por allí al fondo ven mesas de comida ahí también se pueden sentar del otro lado justo a mis espaldas también hay y bueno aquí ya empieza la exhibición y el olor delicioso de la comida fíjense también venden juguitos naturales a cuatro mil pesos un vaso grande hamburguesas artesanales diez mil pesos arepas de queso cinco mil pesos y son las mejores los perritos a cuatro mil pesos y bueno hay gran gran variedad esto se ha pensado para diversión para todas las familias de los más pequeños hasta los más grandes miren este detalles esto es tiro el blanco pero miren el blanco a ver si identifican que es a ver si identifican el personaje porque lo dejen duro que cómico hay sitios con carpas si llueve no hay problema porque no se van a mojar a la parte de chorizos y son las 73 hola deli maizitos hay muchas cosas con maizitos que esta también es otra cosa típica por acá muchas gracias no está bien si me lo puede dar muchas gracias acá hay empanaditas seis unidades por cuatro mil pesos arepas papitas japon fusión comida japonesa y acá micheladas sodas saborizadas ya nos descubrieron verdad cerca de halloween estamos es una zona para poder traer tus mascotas como prácticamente todo en medellín dos mil años más tarde y aquí está mi plástico de comida ya se los voy a mostrar que rico tan 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 está bueno ya lo voy a probar bueno cerebritos miren el resultado de la comida no dejamos mi pan marrón gallo otra expresión venezolana no dejamos nada, estaba muy rico y bueno, fíjense aquí alrededor, cuando llegamos esto estaba muy vacío, pero miren ya esto se puso de hecho, bueno, esta mesa no sé cómo no la están esperando pero bueno, la gente se distribuye lo bueno es que como es un espacio abierto la gente se distribuye chévere y bueno, acá pueden pasar un buen rato, un buen tiempo en familia compartir, ver a los niños montarse en las cosas, ver a la gente montarse allá, yo no soy capaz Clay no es capaz Clay también es capaz y Clay, dirá que es la única valiente que montoné de niños pero bueno, nada les recordamos que la forma que tenemos para apoyarnos es suscribirse a nuestro canal darle like y compartir con otras personas así que bueno, los dejamos con unos paticos de cierre gracias por vernos los vemos mucho bye bye ¿te gustó este lugar? sí ¿comiste rico? sí, sí relajante en la noche debe hacer frío, ¿verdad? Clay, si te gustó sí sí debe hacer frío es muy bonito pero de verdad que no me quería montar en esa elástica porque se me va a salir todo sí gracias por vernos gracias por vernos gracias por vernos ¡Gracias!